Hija de Victoria Rufo ya tiene novio y Victoria lo celebra. Sin duda el tiempo pasa bastante rápido y sobre todo en la vida de los actores, este es el caso de Victoria Rufo quien después de que hace 16 años se convirtió en madre por primera vez de una niña, ahora su hija Victoria ya tiene novio, esto porque compartió unas fotografías en Instagram donde se le ve muy enamorada y muy cerca de un joven en un lugar lleno de pétalos de rosas, esto porque aparentemente el joven le pidió que fueran novios de una forma bastante llamativa por lo cual Victoria no se pudo negar y ahora sus 16 años ya formalmente tiene novio, pero lo que más nos sorprendió a muchos fue lo feliz y emocionada que está su madre la actriz de telenovelas Victoria Rufo, más allá de estar orgullosa de su hija porque está convirtiéndose en una señorita, está feliz por estar junto a su hija viviendo estas etapas tan importantes en el crecimiento, pero sorprendentemente no solamente es Victoria sino también su hijo Anwar quien también al parecer ya tiene novia, por lo que sus dos hijos se encuentran muy enamorados de sus respectivas parejas, recordemos que estos dos hijos de Victoria Rufo fueron producto del amor con el gobernador Omar Fayad, aunque como también sabemos tiene un hijo el mayor José Eduardo Derbez de 28 años quien también reveló a Victoria Rufo que ya se encuentra con novia y muy enamorado, así que ahora vive por partida triple el ser suegra, lo que a ella la pone muy feliz incluso emocionada es que Victoria habló sobre la idea de poder convertirse en abuela, aunque no por ahora ya que le gustaría mucho esta nueva etapa de su vida si eso llegara a pasar, pero por ahora decide que aún no es el momento porque sus hijos aún son jóvenes, así que por parte de ninguno de los tres ella espera convertirse en abuela, pero no lo descarta ya que es una mamá muy protectora y muy al pendiente de sus hijos, sin duda la noticia de que sus hijos tuvieran pareja era algo que ella ya veía venir, ya que su hija de 16 años sin duda heredó la belleza y el carisma de su madre, quien obviamente a pesar de ser muy joven tiene bastantes pretendientes pues también ha llamado mucho la atención por su forma de vestir y de imponer moda, ahora se encuentra cursando la preparatoria y además acompaña a sus padres a eventos, por ejemplo a su padre el gobernador en eventos públicos y a su madre en algunas alfombras, además de presentarse junto a ella algunos sets de grabación, eso para estar más tiempo juntas y además poder aprender algo del trabajo de su mamá, esperemos que esto siga siendo así ahora que ya tiene novio, ya que cuando esto pasa prefieren pasar más tiempo con su nueva pareja que con sus padres, esperemos que esto no afecte la relación que tiene Victoria Rufo con su hija Victoria. Rufo con su hija Victoria. Rufo con su hija Victoria.